Iván ¡Ey! ¿Qué haces ahí metido? ¿Quién te esconde? No es que el pagodiero manda a buscarlo es que es para pagarle lo que le debo ¡Psss! ¡Psss! O sea que tú te pones a prestar plata y te vas a esconder Juan, estás igualito a papi, ¿vale? Tú no perdiste nada O sea que tú te le estás escondiendo a esa gente ¡Ey! Es que mira, que... Es de verdad, son las 3.49 A las 50 viene, no le digas a nada No le digas a nada que estoy escondido No le digas a nada porque no se forma el problema es que le debo y que no se quise a poner con las cosas ¡Psss! No dale, todo guiño Ahora me toca ponerle aquí como un cerador tuyo Ahora prestame para tu vaina, hombre, cuando sea así ¡Paga, hombre! ¿Cómo te vas a ponerle tu anda escondiéndote? Parece bobo ¿Qué? ¡Mierda! Allá viene, mi hijo Iván, allá viene el viejo Ese es el viejo negro, papi Cúndete, 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 cúndete Cúndete, cúndete, cúndete Cúndete, cúndete, cúndete Eso I know you say you know me, know me well But these days I don't even know myself Compa, ¿qué es el tal Iván? Joder, viejonero, te tengo una mala noticia con ese pelado Joder, ¿cuál es la mala noticia? Iván no está ¿Cómo que no está? Bueno, compa, digas... Uy, loco, ¿qué pasó ahí? Díganle a Iván que cuando se vaya que recoja los fiestos que los de atrás de la puerta, mira Esto que... No, Iván, tú sí estás jodido, vale Siempre me haces que da mal, hombre Joder, sal, sal, sal Como siempre, no tapándole las vainas Joder, eh ¡ supporting! ¡Ay, eh, eh ! marketserseniz Se los sufrimientos Todos los felices ... Gracias.